Buscaba el arco de Mario Villasanti El cabezazo de Carlos Pérez Fue el más cercano en la primera mitad del compromiso El remate de Mauro Cantoro también Que pasa lejos Del arco defendido Por Villasanti Este es el segundo tiempo Gustavo Victoria intenta Muy, muy desviado Y esta muy buena jugada de Cristian Guevara Que levantó los ánimos no solamente del equipo Sino creo también de los espectadores Fue la mejor jugada del partido Si, sin duda Y aquí va a venir el gol El centro de Cantoro Casi confundido Con Alonso Basalar Rojas Logra el primero y el único Que le va a dar la victoria Al cuadro que dirige Juan Carlos Basalar El primer palo Otra vez intentando Por intermedio de Gustavo Basalar Centro de Cristian Guevara Y creo que nos vamos a ir discutiendo Con Carranza Para Carranza Cristian Guevara Yo me quedo con Alonso Basalar Bueno, fueron los dos mejores Alonso Tuvo continuidad durante todo el partido Y lo poco que le tocó a Cristian Lo hizo muy bien Y bueno, Mendoza En este gol Y bueno, Mendoza Gracias